de esta su primera opción para informarse. Y el día de hoy en tu guía legal, el agobado Charles Cook nos explica qué hacer si una persona es arrestada en condados como Cobb, Winnett, Hall o Whitfield, que están bajo el acuerdo 287G de inmigración y qué se tiene que hacer cuando una persona se encuentra en el llamado Hall de Inmigración. Tu guía legal es patrocinada por Cook Immigration Partners. Todavía aquí en el estado de Georgia, en los condados de Cobb y Gwinnett County, la policía está arrestando inmigrantes y teniéndolos en el cárcel por manejar sin licencia. Ellos están ahí con un Hall de Inmigración esperando que Inmigración venga para recogerlos. Para recordarle, si eres arrestado por la policía en Cabo Gwinnett y tienes un Hall de Inmigración, paga la fianza, porque el Hall de Inmigración no está en efecto hasta que pagas la fianza y eso le ayudará a salir más temprano de la custodia de Cabo Gwinnett y tal vez de inmigración. Una cosa importante de inmigración ahorita, si estás en procedimiento de deportación y tienes un caso de cancelación de remoción, o sea, tienes 10 años en los Estados Unidos, tienes esposo o esposa aquí, muchas veces ICE, la agencia que está encargada de enforzar la ley de inmigración, está dándoles una cancelación de terminación de su caso de deportación, pero puede seguir con un permiso de trabajo. Es importante que hablar con un abogado acerca de esto para averiguar si tú puedes cancelar el caso de deportación y simplemente recibir en siguiente una orden de supervisión y un permiso de trabajo. También en cuanto a los casos de deportación, hay mucha gente que todavía están tomando salida voluntaria en los cortes de inmigración y no saliendo. Si no sales, es importante recordar que inmigración te va a buscar si no te vayas a inmigración y pides un orden de supervisión y una parada de su deportación. Si haces esto, la mayor parte del tiempo, ahí se está dándoles un permiso de trabajo y un permiso de quedar en el país por un año o dos años más. Habla con un abogado para averiguar si en tu caso puedes recibir los beneficios que están dando ahorita en el corte de inmigración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!